que se necesita para hacer esta silla únicamente se necesita cartón una caja que sea una caja que sea bastante bastante grande en este caso es una caja de un frigorífico nada de dos patadas una cosita por aquí por el otro por el otro lado vamos a ir seguimos luego esto ya es al gusto de uno se puede pintar se puede hacer esto hombre después la decoración como como cada uno quiera aquí lo tenéis bueno por si alguien nos quiere acompañar en esta entrevista que venga a sentarse una silla una silla esta silla está hecha para una de mis nietas está hecha está hecha para para ella como veis se monta en nada y nada de tiempo yo creo que en en menos de medio minuto bueno pues todo esto que nos ha enseñado hoy paco pueden encontrarlo en su página web es de cicla y juega puntocom también en youtube porque él tiene su página de youtube con vídeos muy ilustrativos donde pueden seguir los pasos y por supuesto en esa página web también pueden encontrar estos libros que él hace bueno juguetes nuevos de cosas viejas varias ediciones ya ven todo el trabajo de todos estos años de paco tabara toda su imaginación concentrada en estos libros para que todos podamos disfrutar de estas ideas paco muchísimas gracias gracias a vosotros y que vaya bien el año para todos y como todo el mundo sale con la boca abierta en youtube yo también lo voy a hacer porque i had a dream en castellano youtube un sueño que compartías mis vídeos con todos tus amigos así que compártelo anda no me dejes mal que te suscribías a mi canal suscríbete que no te cuesta nada y como tengo tantos sueños me voy a dormir y nos vemos en el próximo vídeo no me falleis